Al cumplir 10 años de su puesta en funcionamiento, el gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, visitó Biofábrica Misiones y en un sencillo acto entregó reconocimientos a trabajadores y directivos del organismo con participación estatal mayoritaria. Junto a César Niclas, su titular, el mandatario saludo a los trabajadores, los felicitó y recorrió las instalaciones. Biofábrica está dedicada a la investigación, producción y comercialización de productos y servicios a bases de procesos biotecnológicos generados bajo normas de calidad cuyo empleo favorece a la agricultura sustentable. Es la única empresa misionera que ofrece vitroplantas, plantines clonales y semillas agámicas de alta calidad, máximos rendimientos y con innovación tecnológica que responden a las exigentes demandas del mercado actual. La compone un equipo de más de 30 técnicos, profesionales y especialistas que dirige a más de 40 operarios calificados. La biofábrica que se muestra como emblemática de venta del concepto de biofábrica de las villas es esta de la ciudad de Posada. Esta es una fábrica que ha recorrido el mundo como el gran portador, el gran mensaje de lo que es fabricar, de fabricar, ser una máquina, como decía César, de fabricar plantas, una máquina de fabricar plantas, una fábrica tecnológica, que el que no está metido, en el caso mío, no soy un hombre de las ciencias duras, son cosas que cuesta mucho entender y siempre cuando uno trae a un visitante de afuera, casi lo primero que hace es venir a mostrarles la biofábrica, porque es un orgullo misionero. Y ustedes, la gente del directorio, los amigos del INTA que tanto han aportado, tanto, yo los tengo como una especie de hermanos mayores nuestros, porque tiene una historia larguísima de inserción en el tema tecnológico y agropecuario, saber de que estamos, esta modesta provincia, pequeñísima provincia, gracias a ustedes, en estos años, a la vanguardia en Latinoamérica de lo que es biotecnología. Eso es un galardón que no solamente lo llevan ustedes, tal vez ni se den cuenta, porque están acá metidos entre los frascos, entre los plantines y no se dan cuenta, pero ustedes están siendo un orgullo para el millón trescientos mil misioneros, entre los cuales yo me cuento, sin olvidarnos nunca, pero eso sí que nunca, que no hay que tener cultura endogámica. Nuestra función, no es estadio, porque esto también es parte del Estado, es mejorar la producción, ligarnos con el productor y hacer mucho extensionismo, mucho. Trabajar mucho con nuestros colonos, mucho. Si no, esto pasa a ser solamente una joyita que está acá encerrada. Y esa no es la idea, y ustedes lo saben y trabajan en ese sentido. Así que muchísimas gracias y feliz aniversario y feliz cumpleaños para todos ustedes.